En la palma de la mano, en la palma, en la palma linda En la palma de la mano, en la palma, en la palma, en la palma, en la palma En la palma, en la palma, en la palma, en la palma En la palma, 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 en la palma En la palma, en la palma, en la palma, en la palma, en la palma En la palma, en la palma, en la palma, en la palma, en la palma ¡Vamos! 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 ¡Gracias México! ¡Gracias totales! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias México! ¡Gracias México! A ver, dale que dicen los comentarios...